No, no es un amor que se pueda encontrar Es algo que viene y va más allá Es inmenso, tan inmenso como el agua del mar Que va sin destino, que viene y va Porque yo quiero que te quedes conmigo Porque yo quiero que tú seas mi vida Inmenso, inmenso como el agua del mar Inmenso como un cielo desierto Que va sin destino, sin nada que dar Y se queda en el alma Es inmenso, inmenso como el agua del mar Inmenso como un cielo desierto Que va sin destino, sin nada que dar Y se queda en el alma Es inmenso Yo soy madre de Arsenia La muchacha que murió en el incendio En donde también murió el viejo Teófilo Córdoba Padrastro de Orquídea Córdoba Escalante Eso no lo sabía Habla Ya moribunda mi hija tuvo oportunidad de contar Que fue Orquídea que provocó ese incendio Con la intención de matar a su padrastro Mi hija la vio alejarse cuando el rancho todavía estaba en llamas Bueno, ya eso lo sé, eso es leyenda Dime algo que yo no sepa Algo que no me huela a chisme Yo no soy una chimbosa Todo el mundo sabe que ese incendio fue un accidente Y me molesta Que me hablen del viejo Teófilo Córdoba Ese viejo libidinoso Porque eso es lo que era Una rata, un perro, un sucio, un animal Eso es lo que era Teófilo Córdoba Merecía morir como murió Él me hizo mucho daño Él secuestró a mi hijo Jorge cuando apenas era un niñito Él se enriqueció con el dinero de los campesinos Robó sus tierras Violó sus mujeres Obligó a Orquídea a casarse con Vladimir Arevalo Me hizo mucho daño Así que has perdido tu tiempo, mujer Merecía morir como murió, ardiendo Y mi hija también merecía morir como murió Una santa no era Porque para el momento del incendio Estaba empiernándose con ese viejo libidinoso Has perdido tu tiempo Jamás voy a aceptar Jamás voy a creer que Orquídea es una asesina Jamás Jamás voy a aceptar Que ella asesinó a ese viejo perro Jamás Bueno Ya se le bajó la fiebre Y está fresquecita como una lechuga No tiene mis síntomas de gripe De todos modos Yo les voy a anotar aquí un antipirético, ¿no? ¿Qué? En caso de que le repita la fiebre Por favor le dan 25 gotas hasta que se le pase Cómo no, doctor Ahora otra pregunta ¿Ustedes me podrían explicar Por qué le dio esa fiebre tan alta? Bueno, que estábamos en el río Y parece ser que María de los Ángeles Vio la imagen de la Virgencita Santísima, pues Ah, caramba Entonces la cosa es seria, ¿no? Sí ¿Y alguien más vio esa imagen? No, doctor Los niños solamente, los más pequeños O sea, que ustedes no la vieron No, señor No vimos nada Doctor ¿Y usted qué opina de eso? Mire, yo por mi formación científica Soy poco dado a creer en apariciones, ¿no? Pero además ¿Por qué la Virgen tendría Que escoger un pueblo como este Donde hay tanto chisme Y tanta gente echadita a perder Mejorando lo presente, por supuesto Bueno, ahí sí es verdad Que yo le doy la razón, doctor Pero usted sabe Cómo son los niños de imaginativos Y de inventores, ¿verdad? Pero me pregunto yo ¿Y por qué María de los Ángeles Tiene que estar inventando nada? Fue por la impresión Que le dio la fiebre, doctor Y por cierto, voy a ver cómo sigue Permiso Hasta luego ¿Qué era eso? Miren Si eso de la Virgen es cierto Este pueblo se va a convertir En un centro de peregrinación Y ojalá sea para bien Y no llegue tanto Zamuro A abusar de la buena fe de la gente Con permiso Sí, señor Hasta luego, doctor Y gracias De nada Cualquier complicación me llaman ¿Está bien? De nada, doctor Ay, amiga Yo sí te estaba buscando Mira, en el pueblo Se están corriendo unos rumores De la aparición de la Santísima Virgencita ¿Y tú qué sabes de eso? Yo misma no lo sé, Andrea Yo creo que yo vi algo Pero me parece como Un gran atrevimiento Como una falta de respeto Pensar que yo la vi ¿Por qué yo? ¿Quién soy yo Para que la Santísima Virgencita Se deje ver por mí? Ay, Andrea Yo estoy muy asustada Y confundida Acompáñame a la iglesia Sí, sí Vamos Y así También no me cuentas De otra vez, ¿sí? Vamos El abuelo está muy angustiado Porque Viterio, su nieto Pues está preso, jefe ¿Usted sabe cómo es? Pero es que No es lo mismo estar preso En una cárcel de pueblo Que está loco Por ejemplo, allá en Caracas Aquí no le va a pasar nada Eso yo lo sé, jefe Eso yo lo sé ¿Cómo hago yo para aplicarle eso A la tía mía? Bueno, tranquilízala Vamos a dar a ese mamadorcito De gallo un tiempito preso Para que aprenda Para que respete Y no se siga metiendo Ni con Adán Ni con Francisca Que es amiga mía Yo sí, de verdad También ¿Qué se hace? ¿Pero está seguro? Bueno, está bien Gracias Los aparatos médicos Para la medicatura Ya fueron enviados Don Radamés ¿Qué traes? ¿Esos son los Los aparatos que se compraron Con la recaudación Del concurso de besos De secundar ganizó? Sí, sí, cómo no Pero si el laboratorio Ya los mandó Qué raro que todavía no han llegado Bueno, me dijeron Que podrían Estar por llegar Pero Pero ya deberían estar aquí Benito ¿Tú aseguraste Esos aparatos Como yo te los pedí? Bueno, jefe Mire Mire, la verdad Es que no los aseguré Jefe Se me pasó Magnífico Benito Bien bueno Bueno, vamos a Rezar que esos aparatos Aparezcan Benito Porque de lo contrario Estamos dando la oportunidad Orquídea De que me eche una varilla Ya empezó A hacernos quedar Como unos estafadores Bueno, esta es la mejor Oportunidad que ella tiene Para hacerme Quedante al pueblo Como un ladrón Buenas, buenas Doñita ¿Cómo están? Buenas, buenas Bien ¿Qué tal, patrona? ¿Quién trajo la llave? Aquí están las llaves, patrona Espero que estén seguros Que allí está Todo lo que yo quiero Porque no quiero Ni imaginar Lo que les puede pasar Si ustedes me están Haciendo perder el tiempo Nada de eso Doñita, nada de eso Eso es tan seguro Como que allí adentro Está la perdición Del mocho basanta Eso es todo Para usted, patrona Bueno, esto es muy bueno Para los campesinos Me alegro mucho por ellos Sí Están que brincan En una pata Yo misma se los dije ¿Estamos listos? Sí Faltan algunas cosas De menor importancia Pero no tienen apuro Muy bien Bueno En lo que sí debería Tener apuro Es con los concejales Samuel Chirinos Y Oscar Palencia ¿Qué pasa con ellos? Yo no estoy segura Pero yo los veo Como chismeando Complotando Muy alejados de usted Y eso que Que antes eran Los primeros en todo Bueno Yo Voy a hablar con ellos Son amigos míos Pero como seguro Mató a confiado Déjame echar una conversadita Con ellos dos ¿Qué pasa con ellos? De ese apurado ¿Qué pasó? Aquí tiene lo suyo Y yo de usted No quiero nada Coja y trágueselo Si es que le cabe Por güerguero Entonces aquí está todo Lo que yo quiero Así da Nosotros nos aseguramos De que todo estuviera Donde tuviese que está Patrona Precisamente Para no se le perder Su tiempo Pues Usted sabe Vamos a entrar una vez Patrona Para que déjate Aquí está todo Veamos Ay Radameva Santa La gran lavativa Que yo te voy a echar Con todo esto No te lo imagines Esos son los papeles De propiedad Y la llave De la bodega De mi mamá Josefa Y mi ferretería Ambas Fueron hechas Y compradas Con su dinero Cosa que yo no sabía Porque no lo habría Aceptado jamás Pero ahora lo sé Y yo no quiero Que ni mi familia Ni yo Tengamos nada suyo Eso me parece Muy bien Porque a mí No me gusta Mantener lagartijas Y tú eres Un lagarto Rastrero Radameva Santa No tiene autoridad Moral Para insultarme a mí Así que Sus palabras Me rebalan Y aquí Se acabó Lo conversado Porque usted Será muy bueno Con una correa En la mano Pero yo traje Ahí dos rabos Y gallo Para entrarnos A machetazo Para descobrarme así Y con su sangre Los correazos Que usted me dio a mí ¿Ah? ¿Qué le parece? Eh Radameva Santa Hombre Para buscarse La muerte en mi mano Ay Radameva Santa Con esta broma Que te voy a echar Jamás Te vas a olvidar de mí Aquí lo tengo todo Uno a uno Todos los enseres Y los materiales Destinados Para la medicatura De Punta Llana Excelente trabajo Muchachos Excelente Gracias ¿Qué pasó Con el chofer Del camión Y su asistente? Si lo hubiera visto Patrona Corrieron más Que con eso En autopista Así mismo es Y el chofer Dándosela De machote Digo que le avisaría A la policía A lo del robo Pues ¿Y ustedes qué dijeron? Bueno que le vamos a decir Que si hablaban con la policía Eran hombres muertos Bueno que dijeran Que estaban comiendo Y cuando volvieron Le dieron un matique de café Patrona Yo a Radameva Santa Lo mando a poner preso Y que lo pasen por el pueblo Como él lo hizo conmigo Con esto Y con otra cosita Que le tengo preparada Por ahí Radameva Santa Lo voy a tener De rodillas ante mí ¿Cómo se lo merece? Bueno Por lo que veo Mejor dicho Por lo que escucho La operación fue un éxito ¿No? Un éxito total ¿Qué noticias me traes? Afirmativo Orquídea El negocio del Hotel Rialto Y los terrenos Eso va viento en popa Perfecto Vamos a casa Para que me des más detalles ¿Sí? Bien Ya sabes muchachos Ojo a visor ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vienes a demostrar tu valentía Cubriéndote la espalda Con unos campesinos armados Yo no te temo Radameva Y para mí Tú eres bulla Y nada más Ya te dije Vamos por fuera Vamos Un momentito Desármemelo ¿Qué se atreve? No te muevas No te muevas Y volteate Sube tu mano Vamos Ahora Ahora sí hablamos El mismo idioma Vamos O sea que de todas maneras Te doy las gracias Rogelio Vargas Porque ahora me doy cuenta Lo que yo valgo Y lo que no vales tú ¿Y cómo es eso? Bueno Que para poderte enfrentarme Tuviste ¿Cuántos son? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Contigo Siete Yo valgo siete Hombre Tuviste que buscarte apoyo Para poderme hacer una callapa Tú eres medio afeminado Rogelio Vargas Tú solo no puedes conmigo No te preocupes Radameva Santa Que solo Es que tú y yo No vamos a ver las caras Buenas tardes 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 Dichosos los ojos que lo ven Muchas gracias Aplausos al patrón Buenas tardes Bueno y se puede saber ¿A qué se debe esta fiesta? Bueno la fiesta eres tú Radameva Por tu corazón de amigo Y por tu condición de hombre En este pueblo pues No y que supimos la noticia De que se van a construir Las casitas rurales Y bueno Aquí tengo la papeleta Que dice Alirio Flores Y Alirio Flores soy yo Aplausos a eso Gracias a ti Radameva Esta gente Tenía años esperando Por sus casitas rurales Y por tu gestión Se las van a dar Claro Yo prometí eso En mi campaña electoral Y lo que prometió Radameva Antes de su campaña Lo voy a cumplir Aplausos 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 No se me distraiga Acuérdese que tenemos Un asuntico pendiente Mire 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 A mí no me gusta en el tono Que le está hablando aquí el alcalde Yo Él está aquí para recibir Nuestros regalos Y nuestros agradecimientos ¿Ves que acaso tú no eres amigo de él? Así es Mire don alcalde Aquí le traes estas picatierras Y son ponedoras todos los días ¿Qué tamaño está Uyama patrón? Y este rasumo de cambur Ah manzano Dulcito como la miel Bueno muchísimo Salí premiado Muchas gracias Pero aquí el caballerito Rogelio Vargas Tiene razón Él viene por un asunto pendiente Y Radameva Santa No le da la espalda Cuando le vienen por cuentas Por cobrar Sean buenas o sean malas ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es lo que está pasando aquí Radameva? Bueno lo que está pasando Es que el caballerito este viene Ay don Simeon mire Lo que pasa Es que Rogelio Vargas Y todos sus hombres Vinieron a matar A don Radameva Cállese Yo a usted no le permito Quiebrelo Es la vaina No se atreve ella Me atrevo yo patrón Pero nosotros vamos a permitir Que aquí venga nadie a amenazarlo ¿Qué es lo que te pasa a ti Rogelio Vargas? Tú estás buscando la muerte Benito Macera Yo no necesito guarda espalda Yo no necesito guarda espalda Yo me puedo enfrentar solito a este pataruco Y a diez más como él Así que échese para atrás Es una orden No se ensucien las manos patroncito Que a este gallo y pataruco Lo expumamos nosotros ¡Ajá! ¡Ajá! Aquel que es enemigo de Radameva También es enemigo nuestro ¡No es así muchachos! ¡Ajá! ¡Un momentico! ¡Un momentico! ¡Un momentico! Este caballerito vino a matarse conmigo Y conmigo es que se tiene que matar Así que abran paso Y denle un rabo a gallo ¡Denle un rabo a gallo! ¡Denle un rabo a gallo! Ven acá Aquí tiene Uno para este y uno para mí Yo te voy a decir una cosa Rogelio Vargas Yo no nací en cuna de oro Yo nací en este pueblo Cortando caña y vejuco Tira tú el primer golpe Y no te peles Porque no vamos a hueparita En lo que te equivoque Te voy a rebanar el pescuezo Madre de Dios El Señor es contigo Bendita tú es De toda la tuve De toda la tuve Salud Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Amor a mí Ven a la muerte de nuestro amor Amén 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 Caray Yo se he dado vuelta buscándolas a ustedes Menos mal que una vecina las vio entrando aquí y me lo dijo Hola Rodrigo Hola ¿Y cómo está la señorita hermosa que está jugando al escondite conmigo? A ver Dígame cuáles han sido mis pecados para postrarme y pedirle perdón de inmediato No puede ser que sea tan difícil encontrarte a ti María de los Ángeles Pues no sé, yo también me estaba preguntando que dónde estabas tú Mejor deja los ataques a María de los Ángeles, ¿sí? Ok Y acompáñanos a hacer algo que es bien importante Sí ¿Vamos? Bueno, vamos Vamos Bueno ¿Qué será eso tan importante que tienen que decirme? ¿No será que alguna de las dos se va a casar? Tenemos tres pretendientes y los tres son de sangre azul De sangre azul, Andrea Gastarme el chorizo y el tazado, tres reyes magos Está bien, está bien Yo celebro su buen humor, no importa que sea costilla mía No Rodrigo, lo que pasa es que en este pueblo está sucediendo una cosa maravillosa ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué será María de los Ángeles? ¿Será que decidiste casarte conmigo? Rodrigo En el río Ajá En la cascada Yo tuve la impresión de ver la imagen de la Santísima Virgencita De la Madre de Dios Sí Precisamente, Rodrigo De la Madre de Dios Pero bueno, vamos, vamos Porque si lo que le pasó a María de los Ángeles no fue una ilusión óptica Entonces este pueblo se convirtió en otra cosa ¿Sí? Vamos, vamos Vamos, pues, Rogelio Vargas ¿Qué fue? Te están temblando las canillitas ¡Papé! Perro que ladra no muerde Así que él cierra esa jeta Y agárreme esta ¡Ay, Dios mío! Dele, jefe No detenga ese brazo Dele ¡Detente, Radamés! Por favor, ya basta No tengo miedo, Radamés ¡Haga! ¡Haga lo que tenga que hacer! ¡Vamos! ¡Radamés! ¡No! ¿Qué tú piensas hacer? ¡Vas a matar a mi hermano! Tu hermano vino a matarme a mí ¿Te gustaría eso, verdad? ¿Te gustaría eso, Rosalinda? ¿Qué tonterías estás diciendo? Él es mi hermano Pero tú eres mi esposo también El padre de mi hija, Alba Griselda El hombre que amo No se humille, bendito sea Dios No se humille, mujer desgraciada Y váyase de aquí Y déjeme morir con la dignidad Que usted le robó a los Vargas ¿Qué tonterías estás diciendo, Rogelio? ¿De qué dignidad hablas tú? ¿Acaso con la dignidad se come? ¿Acaso con eso compré yo La comida que te llevabas a la boca Y las medicinas que te compré Y los estudios que tuviste ¿Qué machismo también gustó el tuyo? Ahora me pagas con ingratitud Todos mis desvelos y todas mis luchas Yo tuve que vivir entre mentiras Por sacarlos a ustedes adelante Pero te voy a decir una cosa, Rogelio Si tú vuelves a levantar la mano Contra Radamés El que fue nuestro benefactor Me vas a encontrar a mí en el medio Escúchame una cosa, Rosalinda Su hermano le está buscando Las cinco patas del gato Y la va a encontrar Porque yo no soy hombre Que le tenga miedo a los vivos Yo no espanto Pero tampoco dejo que me espanten Así que díganme de una vez por todas ¿Qué demonios vino usted hace aquí? Vine a saber de mi madre ¿Qué le hicieron ustedes a mi madre? ¿Qué? ¿Qué pasa con mi mamá? Eso es lo que no sé Por eso vine A saber qué le hicieron ustedes dos a mi mamá El negocio del Hotel Rialto Ya está cerrado De modo que prácticamente Ese hotel es tuyo ¿Y cuánto pagaste? Bueno Ellos pretendían 90 millones Pero los persuadí De que 55 eran suficientes Perfecto ¿Y los terrenos donde apareció la Virgen? O donde se dice Que apareció la Virgen Se los compré a un tal Viterio Albornoz Por millón y medio Que por cierto estaba detenido En la prefectura Por orden de Radamés Había tenido un altercado Con Adán Espinosa en la calle ¿Y cuánta tierra es? Tres hectáreas y algo más Bernardo Pero yo todavía no he firmado Ningún documento Tranquila Tu abogado El doctor Villasmil Se está ocupando de eso Mañana más tardar Eso estará notariado Y él Traerá los papeles Para que los firmes Yo me tomé la libertad De autorizarlo Para que habilitara Y que le diera un dinerito A la gente Tú sabes Para que todo marche más rápido Perfecto Exactamente Pero tú tranquila Eso nadie te lo podrá quitar Y ya eso es tuyo Y cuando lleguen los Religiosos Los fieles Esto se va a convertir En una mina Y te vas a ganar Una fortuna Va a ser un chorro De plata Yo no quiero respetar A la Virgen Yo le debo mucho Y desde niña La he adorado siempre Bueno, pero el hecho De que le prestemos servicio A la gente que viene A adorarla No significa Que la estemos respetando Así que no tengas Cargo de conciencia Y por otra parte Recuerda Que si no lo haces tú Lo haces otro más vivo Que tú Y ahora quiero darte Una noticia Que estoy seguro De que te va a gustar ¿Sí? ¿Y cuál es esa? El rancho de la zorra Y el conuco de Adán El marido Están en los terrenos esos Que acabamos de negociar De modo que como Ya casi son tuyos Puedes echarlos Cuando quieras Qué gran noticia Porque a mí la zorra Me debe unas cuantas facturas Todavía Ahora, lo que no entiendo Es lo de Vitelio Porque no aprovechó Lo de la pelea con Adán Para quitarle los terrenos Ah, no, no, no Es que el negocio No lo hice con él Sino con la vieja Lala La abuela Él ni siquiera sabía Que tenía los papeles Cada vez ¿Tú crees que mi mamá Es tonta? ¿Y tú crees que ella Es indiferente Ante la aparición De María de los Ángeles? Y sobre todo Del desprecio Que le hizo nuestra propia hija Alba Griselda Yo temo Que pueda hacerse daño A sí misma Y si eso sucediera Radamés Ninguno de ustedes dos Será inocente ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? A buscar a mi madre Que estaba bajo tu custodia Pero tú por venir a pelear Con Radamés Te olvidaste hasta de sus penas Yo voy contigo Déjame Esta pelea Está prendida Y le rogaré a Dios Para que me dé Una próxima oportunidad Tenga cuidado Y no es el diablo Quien lo escuche Porque entonces El chance Sí que lo va a tener A mí me da salpullido Cuando se trata De un reto E irrespeto a un hombre Aunque esa palabra De hombre No se puede aplicar Con toda su propiedad A un caballerito Como usted Hasta que tenga Una gota de sangre En la vena Te seguiré desafiando Radamés La nueva santa Amén Amén Muy, pero muy bonito, ¿sabes? Usted sabe a quién no se le hubiera parecido nunca, ¿sabes? A mí, ¿verdad? Es que yo he tenido una vida muy tormentosa. Pero tampoco tanta. Sí, bastante. Pero María de los Ángeles, sí. Esa es una flor pura, verdadera. Esa es una flor muy clara. Hoy los niños, don Adán, yo no doy mucha importancia a lo que dijeron los niños, ¿sabes? La Virgen de Fátima y la Virgen de Líldez, que le aparecieron a esos niños. Claro, como tenía que ser, ¿no? Los primeros en llegar siempre son los farsantes. Los que abusan de la buena fe de la gente. Los brujos, espiritistas y curanderos. Ay, Rodrigo, por favor, no sigas. Este no es sitio para peleas. Ni tampoco para canallas. Y si este sitio va a ser nombrado un sitio santo, lo primero que hay que hacer fue lo que hizo Jesucristo, que limpió su templo a punta de palo, y así sacó a ladrones y mercaderes de ahí. A esta gente, que se viene a burlar de la buena fe de los demás, con sus hierbas y brebajes raros. Yo no vine aquí a pelear con nadie. Además, hoy amanecí con más paciencia que de costumbre. Y con menos cerebro también. Ay, por Dios, ya basta. Vamos a respetar de una vez este lugar. Yo no quiero escuchar ni una palabra entre ustedes dos. María, mi amor. Vamos a parar. Sí, vamos. Y hay que ver que ustedes son una cosa seria. Ni siquiera porque están las hermanas dejan de pelear. Mira, amiguito. Este sitio lo que inspira es paz. Más nada, ¿sabes? Pa' pelear tan los botiquines. Sí. Y hablando de botiquín. ¿Cómo es la cosa? Ay, veo que ya llegó María de los Ángeles y las demás. Voy a ir a rezar con él. Espera un momentico, señora. ¿Usted no sabe que este es un sitio santo? Mucho menos una cachetada. Yo mataría. Mira, tú eres bien lento de pensamiento. Tu lengua es mucho más rápida que tu cerebro, chico. Y por eso te estás metiendo en tremendo problemón. Pues yo diría que en dos problemones. Porque Francisca tiene un marido bien atrinca. Que no le acepta una a nadie que se la insulte, ¿sabes? Ni siquiera un imberbe, hijito de mamá. Que no sabe los rigores del castigo por una palabra maldicha una dama. Por favor, muchachos, no se peleen. Por favor, estamos en un lugar santo. Precisamente por eso, don Francisca. Te voy a decir una cosa. Una palabra más en contra de esta señora. Y te la vas a tener que ver conmigo. Y no te lo digo ni una vez más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Momento, ¿qué está pasando aquí? No pasa nada aquí. Te va a pasar algo aquí. Pero todavía no. No, aquí no va a pasar nada. Porque este lugar hay que respetarlo. Y ahora me hacen el favor y se dan la mano como dos caballeros. Así mismo es. Y ellos se van a dar unas manos de caballeros. Eso no va a pasar por nada del mundo, Andrea. Porque estos dos señores no conocen el significado de la palabra paz. Buenas tardes. Buenas tardes, don. Interrumpo en línea conversación importante. Nada que valga la pena. ¿Qué raro usted por aquí? ¿Y qué tiene de extraño? Dicen que por estos lares está apareciendo la Virgen. El señor que me acompaña es mi abogado, el doctor Ullazmina. ¿Vienes a orar, mamá? Tal vez irá por algunas almas pecadoras en casa de más. Entonces, Orquídea, tendrás que estar rezando el resto de tu vida. Es posible, madre. Pero no tendré que pedir para la salvación de mi alma por haber mentido durante toda mi vida. Mire, jefe. Te hizo mal en no cortarle la cabeza a la culebra de eso. O sea, le va a volver a tirar el colmillazo. Y segurito que a traición. ¿Qué opina usted, don Simeón? Que anda por el mundo huyéndole a paraulatas que hacen ruido. O sea, no son cosas de hombre. Y mucho menos de Radamés Basanta. Esa es la Biblia, don Simeón. Porque Radamés Basanta no es hombre de sombra, sino de pleno sol. Usted y usted, vayan allá adentro y me buscan unos wikis para celebrar con esta gente. ¡Venga, don Radamés! Mire, don Radamés. Traigle, tenemos al lechocito. ¿Le vamos a matar a él, o qué? ¡Prenda la candela! ¡Vámonos, muchachos! ¡Viva! ¡Rápido, vámonos! ¡Vámonos! 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 Eso es mentira. Aquí el insultador es usted, que vino de boca floja y altanero. Jorge es un muchacho justo. Eso es verdad. ¿Alguien más vio la pelea? Bueno, en vista de que aquí no hay nadie de mi entera confianza, voy a preferir entonces obviar este incidente. Yo no lo voy a olvidar. Pero en Los Ángeles, ¿es cierto que viste en la Biblia? Bueno, yo entiendo que se trata de un asunto delicado, ¿no? Que se puede trazar a los objetivos. Pero yo estoy casi segura de que yo hubiera sentado. Me parece que es un librito de análisis religioso. A mí me parece que la actitud de María de los Ángeles es bastante responsable. Esa aparición de la Virgen puede cambiar la vida de mucha gente aquí en el pueblo. Diste en el sitio donde yo quiero llegar. ¿Qué piensas tú que podemos construir en este sitio, Jorge? Bueno, para empezar yo construiría un templo donde la gente pudiera venir a orar. Y donde se puedan celebrar misas también. Construiría un par de baños, uno para damas, uno para caballeros y un buen estacionamiento. Y una imagen enorme y preciosa de la Virgen. Eso. ¿Y qué tal si te nombro a ti y a Andrea encargadas para recaudar fondos y construir todo eso que queremos? Ay, qué bueno, mamá. Me encanta la idea. Tengo que admitir que podría ser un buen proyecto. Sí, es bueno. Entonces manos a la obra. Yo los invito a todos para que ayuden a construir nuestro nuevo santuario. Pero no se olviden que hay que pedir autorización al Vaticano. Madre, yo entiendo que es un proceso insoslayable y correcto, pero demasiado lento. Nada nos impide comenzar a hacer las cosas, ¿no les parece? Yo estoy de acuerdo con eso. Claro. Mejor empezar de una vez. ¿Qué se imagina claro? Él lo hace muy bien. Es un medio horario. ¿Y esos terrenos no son suyos en el que diga? Claro que son míos. Pero no le veo nada de malo construir aquí un complejo turístico con el dinero de los contribuyentes. ¿De qué parece? Papá, yo sé que tienes asuntos muy importantes que atender, pero yo lo soy más. Así que te exigo que me escuches. Sin altanerías. No te acepto una sola altanería. ¿Qué es lo que te pasa? Pasa que mi relación con Rodrigo va de mal en peor. Y tú ya tienes que ayudar, papá. Señor, eso no será mejor que tú y Rodrigo lo arreglen entre ustedes dos, que yo no tenga que meterme en eso. Tú y yo hemos conversado mucho sobre el tema, papá. Y tú sabes muy bien lo que yo pienso. En tal caso, a ti también te conviene. Está bien, recuerdo. Ajá, sí, dime. Tienes que ayudarme. Mira, mi mamá, bueno, yo me enteré de lo que hizo en la casa de doña Orquídea, el escándalo que formó. Papá, si eso es así, eso significaría que las relaciones entre familias se anularían. Y yo me alejaría más de Rodrigo. Así que, bueno, yo llamé a Rodrigo y me lo ofrecí como mujer. ¿Que tú qué? ¿Que tú hiciste qué? Inmenso, inmenso como el agua del mar. Inmenso, inmenso como el agua del mar. ¿Te estás portando como una ramera? Así te estás portando. Como una ramera. Papi, yo no soy una ramera. Y si quieres sigue pegándomelo, por favor, ayúdame, papi, ayúdame. Ustedes son los culpables de todo esto. Yo estoy desesperada. Sí, pero no es así como vas a conquistar a un hombre de bien, portándote como una ramera. No es así como te tienes que comportar. Yo cumplo años en estos días, papá, y yo quisiera invitar a la señora Orquídea, Rodrigo y Andrea. También quiero que, bueno, me hagas una fiesta por todo lo alto. Quisiera que mi mamá asistiera como tu esposa y como toda una señora. También quiero que lo obligues a atender a los Córdoba Escalante, quiera o no quiera. Dime. Sí, que pase. Escúchame lo que te voy a decir. Pobre ganar una, papi. Pobre ganar una. Mira, yo estoy perdiendo mi pelea con Rodrigo. Porque estoy pagando culpas que no son mías, papá. Ayúdame, por favor. Ayúdame, papi. Buenas tardes. Buenas. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué los traen por aquí? Bueno, algo que pasó en el pueblo y que realmente nos tiene asombrados, papá. Ajá. ¿Qué es? Es que algunos de los niños de la señora Francisca y María de los Ángeles vieron la aparición de la Virgen en el río, cerca de la casa de la señora Francisca. Eso es verdad, María de los Ángeles. Ay, papá, ¿tú le vas a creer a ella? Mira, ¿qué te pasó ahora, amiguita? ¿Otra artimaña para llamar la atención? Yo no soy ese tipo de personas, Alba, Griselda. Don Radamés, yo no me jugaría con eso. Don Radamés, nosotros queremos saber de quiénes son esos terrenos. ¿Tú también le crees, Rodrigo? Ay, pero por favor, yo pensaba que tú eras menos supersticioso. Alba, por favor, también los niños la vieron. Los niños, por favor, si son unos marginales. Seguramente inventaron todo eso para sacar dinero e inventaron esa historia ayudados por la mujercita esta, que es tu hermana, aunque me duela reconocerlo. Entonces, don Radamés. Un momento, por favor. ¡Dionicia! ¡Dionicia! Sí, don Radamés. Tenga la bondad. Dígame. Averíguenme los archivos. ¿De quién son esos terrenos que están en las márgenes del río cerca de la casa de Francisca Salazar? Sí, señor. Ya vuelvo. Por favor. Este, vamos a esperar un momentico nada más. Les agradezco que se sienten. Gracias. Gracias. Por favor. Gracias. Por favor. ¿Usted sabe la cosa? Que por culpa de esa señora que está ahí, es que a mí todo el mundo me acusa. Una señora que decía que ella quería, que me quería muchísimo a mí. Y ahora, ¿qué pasa con ella? Bueno, resulta que ahora no me quiere. Entonces, ¿usted sabe lo que he decidido yo? Para que se sepa, me he clavado un cuchillo en el corazón. Para que ella también muera, caray. Por favor, Luis, eso me apura nada. Mírame. Adán, pero por Dios, ¿cómo me vas a hacer? ¡Adán! Si yo... Mi amor, si tú eres la luz de mis ojos. Adán, por favor, mírame. No me hagas... No ataque. No ataque, caray. Que no hay quien planche. No arrugue. Lo de usted y yo está roto. Roto para que lo sepa. Don Radamés. Estos terrenos no aparecen registrados en los archivos de la alcaldía. Es decir, allí no hay ningún documento ni de compra ni de venta. Yo supongo entonces que deben ser ejidos que le pertenecen al municipio. Así será entonces. ¿Tenemos entonces permiso para usar los terrenos? La idea es hacer allí un santuario sencillo, pero bello, donde los fieles puedan ir a orar. Cuenten conmigo. Y por favor, con mi hija Alba también. Ella puede ayudar en la recolección de los fondos para el santuario. Conoce gente, amiga, que va a colaborar. Y de paso, intensifica un poco la relación con su hermano. Pero papá, ¿tú sabes que yo no iría para con ellos? No, yo sí, sí, sí irías. Sí irías porque, este, Rodrigo y tú podrían ser muy buena pareja. Buscando dinero porque conocen gente afín, con mucho real que puede colaborar para estos fines que estamos persiguiendo. Yo creo que sería buena idea. ¿No les parece? Sí. Cuenten conmigo, por favor. Gracias. Para mí será un honor contar con mi hermana también en esta especie de comité que estamos haciendo. Yo no soy su hermana. Sí, sí lo eres. Sí eres su hermana y también eres por parte de madre, hermana de María de Los Ángeles. Así que, por favor, disponte a colaborar con ellos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, don Radamés. Las que le adornan, María de Los Ángeles. Gracias, papá. Gracias a ti. Hasta luego, doctor Radamés. Hasta luego. Valen ustedes que yo los alcanzo, ¿sí? Toma, Dionisia. Dionisia, llévate eso. Sí. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que usted quiere hablar conmigo? Bueno, yo quería decirle algo que es muy sencillo, pero que me da un poquitico de pena. Atrévase. Dígame. Bueno, ¿usted se acuerda en una ocasión que usted se puso a galantear conmigo y hasta me habló de matrimonio que mi mamá nos escuchó? Bueno, yo quería pedirle que, por favor, no se juegue más conmigo de esa manera. Yo no me puse brava, pero mi mamá sí se molestó, ¿ve? Y, bueno, yo no quisiera causarle pesares a ella por un simple juego. Andrea. Andrea. ¿Y si yo te dijera? Que no era un simple juego. Que tú a mí me gustas mucho. Que me gustas mucho. Mucho. Ay, Dios mío, ¿pero qué dice? Lo que acabas de escuchar. ¿Qué dirías tú si yo te dijera que no era un juego? No era un juego, sino que tú, Andrea, me gustas. Mucho. 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 No, no es un amor que se pueda encontrar, es algo que viene y va más allá. Es inmenso, tan inmenso como el agua del mar, que va sin destino, que viene y va. Porque yo quiero que te quedes conmigo, porque yo quiero que tú seas mi vida. Inmenso, inmenso como el agua del mar, inmenso como un cielo desierto, que va sin destino, sin nada que dar y se queda en el alma. Es inmenso, inmenso como el agua del mar, inmenso como un cielo desierto, que va sin destino, sin nada que dar y se queda en el alma. Es inmenso. Enmenso, enmenso como un cielo desierto, que va sin destino, que va sin destino, que va sin destino, que va sin destino, que va sin destino. Gracias. Gracias. Gracias.